Y le digo, así como usted me preguntó, su hijo se casa con toda seguridad. No sé si a fin de año o a principios del año que viene, pero en ese sentido quédese tranquila. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, bueno, disculpame, ¿podemos hablar un minuto vos y yo? Sí, Roxy, pero estoy atendiendo. Ya veo que estás atendiendo, pero... Sí, por eso te digo. No importa, no importa. Así después, cuando quieras. Total, vos hablás cuando querés. Eh, disculpe. Bueno, ¿qué te parece si paramos un ratito? Bueno. ¿Café? Sí. Mozo, un café, por favor. Por lo que leí, estuviste viajando bastante, ¿no? Y sí. El hecho de trabajar para la UNESCO te hace conocer lugares increíbles. ¿Y cuál fue el último lugar que estuviste? No, no hubo un último lugar. Estuve viajando por todo el mundo, viendo los distintos problemas sociales. Es un trabajo interesante. ¿Fuiste solo o con un equipo? ¿Cómo es eso? En realidad es un equipo, porque pensá que entre científicos de todas partes del mundo, fotógrafos, la gente de asistencia, son como 20, 35 personas. Ah, qué bueno, qué interesante. En realidad lo más interesante es poder ayudar a toda esta gente. Meterte en su problemática, formar parte de su vida, aunque sea por un ratito. Mostrarle al mundo los problemas que tienen y cómo están. Sí. Que eso lo reconfortante es saber que uno está haciendo algo por ellos. Te da como una tranquilidad de espíritu. Bueno, querida, acuérdese, cualquier cosa, a cualquier hora me llama, porque cualquier duda yo no tengo ningún problema, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Usted sale, ya conoce la metierla bien. Bueno, tenés cinco minutos para levantarme, por favor, ahora, ¿puede ser? ¿Roxy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice, yo? ¿Cómo que pensiste? ¿Cómo que me...? Callarte la boca. ¿Qué? Callarte la boca. ¿Con qué? Con todo. ¿Con que yo me tengo que enterar por cualquiera que mi amiga tiene novio? ¿Cómo puede ser? Ay, Roxy, vos le estuviste dando al refrigerante. No, mira. ¿Qué es el bicho de Emilia? Le picó a todo el mundo a su epidemia. ¿Qué? ¿Pero qué? No, nadie le picó ningún bicho que me estuve de la vida. ¿Sabés qué me pasa? Estoy herida, herida en lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo puede ser que yo me entere por otro? ¿De qué? Pero dale, no te hagas la sota, por favor. Pero qué saber. Me lo contó todo chula. ¿Y qué? ¿Qué es todo lo que te contó chula? Todo lo que le contó el vikingo. ¿Y qué es todo lo que le contó el vikingo? ¿Cómo todo lo que le contó el vikingo? Sí. Que el otro día vino el vikingo acá y que vio en la silla toda la ropa de un hombre mientras, no sé, vos estabas en la habitación o sé dónde. ¿De qué te reís? No, de verdad. Hacés lo que quieras con tu vida, de verdad. ¿Viste? Pero contámelo. Pero es verdad, sí. Había la ropa de un hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo no me lo contás? ¿Qué? Que estaba en la ropa... ¿Qué es cualquier hombre? Por favor. ¿Qué? Entonces yo tengo que saber qué decirle, viste. Si vos querés estar con él, tranquila. ¿Con quién? Sean felices, coman perdices. Pero decímelo. Después de todo, Emilia lo pateó. Bueno, que se joroben. ¿De qué? ¿Benito? No te hagas la tonta. Ay, Ro. ¿De quién era la ropa? Es verdad. La ropa era de Benito y Benito estaba encerrado en el cuarto. ¿Ahora también está encerrado en el cuarto? Ay, Ro. Si pareces una criatura. ¿Qué hacía encerrado en el cuarto? Ay, Rosa, hija, escuchame una cosa. Yo le estoy haciendo una cura energética porque con eso del juego, Benito, le cubrimos unas piedras y restaño por Cúpiter que le va bien y ya lo paré dos veces de que se juegue tu guita, querida. No me lo conté nada. ¿Y por qué te voy a contar algo si Benito vos viste cómo es, cree que son supercherías? ¿Pero de qué cuando vos hacés curas energéticas sacándole la ropa a la gente? La ropa. La ropa no lo conocemos al vikingo. La ropa estaba en la campera y se había sacado la camisa que se la llevó porque vino doblado y le tuve que hacer unos masajes con azufre. Rosa, dejate joder. A ver si todavía te voy a contar, son secretos profesionales. Bueno, ahora entiendo por qué Emilia vino con la cara que vino. Ah, es por eso. Y lógico. El vikingo le... No importa, importa lo que todo el mundo está pensando, por favor. Emilia piensa lo mismo que pienso yo, lo que piensa todo el mundo. No sé por qué me da risa si es trágico, me debe querer sacar los ojos. Pero escúchame, por favor, andá a ver a Emilia y aclará todo. Sí, después voy a aclarar todo con Emilia y el vikingo y la chula. La ropa de un hombre. Si le saco la ropa a un hombre, la tengo adentro con el hombre. La ropa no la voy a andar mostrando acá. No sé, vos sos tan rara. Ay, no, 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 no. ¡Eu! ¡Eu! ¿Qué haces? Hola. Si vas al taller ya termino la reunión de los chicos. No, no voy al taller, si no estoy mal con los chicos, lo sabés. Es verdad, ahora curtís la onda tropical. Ay, qué tarado que sos, pibe. Es un tarado. Ah, ¿sí? Sí, además me tenés que pedir perdón por todo lo que me dijiste anoche. Yo no te pienso pedir perdón porque no estoy arrepentido de haberte dicho todo lo que te dije. Yo la pasé pésimo, ¿entendés? Sí, 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 la pasé pésimo. Fui ahí para acompañarte y me la hiciste pasar pésimo. Me tendrías que haber avisado, así que no te voy a pedir perdón. Ah, ¿no me vas a pedir perdón? No te voy a pedir perdón. ¿Estás muy seguro de lo que me decís? Sí, estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque entonces lo nuestro termina acá. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Le voy a pedir que me disculpe por... Porque anoche estaba muy nerviosa, realmente. Calma, Eva, calma. Disculpeme. Calma, tiempo al tiempo, Eva. Tiempo al tiempo, Eva. Tranquila. Yo siento que estamos arribando al ojo de la tormenta de la pasión. Siento que nuestros cuerpos han comenzado a vibrar. Y eso lo debemos dejar transitar sencillamente, con fluidez. Siento que la ansiedad... Me... Sí. Me... 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 Sí, Eva. Díseme. Que la bese, Eva. Bésame mucho. Sí, Eva. Sí, Eva. Dime la tacita, Eva. Sí. Sí. ¿Usted... Usted desea que yo la bese, Eva? Por favor. Hola, Fer. No.